Hablando de escaladoras y estas cosas algo extremas, ustedes recordarán al joven Jorge, un ex participante de lo que fue Calle 7. Él tuvo una pequeña lesión, lo que le ha impedido seguir en siguientes temporadas, así que nos comunicamos con él para saber cómo había evolucionado. El participante de Calle 7, Jorge López, aún sigue fuera de combate y todo se debe a su lesión en la rodilla, que aún se desconoce el daño de la misma, ya que le han hecho un sinnúmero de exámenes y ninguno ha dado con el origen de su mal. Bueno, de momento está para las cosas, estoy tramitando unas cosillas quizá para México, no sabemos todavía, pero estamos tramitando alguna cosita que otra por ahí. Ah, ¿para México? Sí, puede ser, pero no es más seguro, así que no puedo asegurarte nada porque no, claro. ¿Y eso que no estás en Calle 7 esta temporada? Sí, estoy como padrino, sí, estoy como el padrino de Ricky. El problema es que no pude estar, igual que a mitad de temporada pasada que tuve que salir, yo salí por un problema en la rodilla. Entonces parece que es como una, o sea, no sé exactamente porque me están tratando de eso. Entonces en el momento en que yo esté mejor y esté recuperado, quizá pueda volver a competir. Vamos, es un tema largo y está saliendo un ultrasonido para ver si hay alguna microfisura o algo, pero bueno, de momento ahí estamos con eso, a ver cuál era el grado de la lesión poco a poco y aún así hasta en este punto todavía lo desconocemos porque en las resonancias no aparece nada, en las placas no aparece nada. No tiene que hacer el ultrasonido para ver si es alguna microfisura que la resonancia no se ve, porque es algo bien complicado, la verdad. Me he dejado mi físico en Calle 7, primero con la hernia y ahora con esto. Oye, qué triste por Jorge que, bueno, tuvo esta lesión. La verdad es que, como dice el eslogan de Calle 7, ahí la competencia sí que es de verdad. Y no solamente ha sido él uno de los participantes que ha salido lesionado, sino que muchos han sufrido lesiones desde lo que están en el regular hasta lo que estuvieron parte de lo que fue el VIP. Hablemos de Pucha García, que la hemos mencionado también. Lo bueno es que no ha salido del todo de Calle 7, está como padrino, que me intriga saber eso qué significa ser padrino de Calle 7. Lo voy a investigar y les voy a comentar, porque, no sé, Giovanni también es madrina de Calle 7, pero no está dentro de competencia. Así que es algo que vamos a estar muy pendientes.